Música Bueno, las investigaciones pues ya hicimos algunos aseguramientos tanto de fincas como del producto del cual resultaron intoxicadas algunas personas y algunos fallecidos y otros más con lesiones entonces estamos dentro de la carpeta de investigación actuando para efecto de fincar una responsabilidad y tener dictámenes periciales para efecto de acreditar la probable participación ¿Cuántas fincas, cuánto alcohol asegurado hasta el momento? De momento son dos fincas, lo que tenemos en investigación y en cantidades estamos determinando para efecto de hacer el conteo y hacer muestreo ¿Cuántos muertos y cuántos intoxicados en total? Bueno, en cuestión de lesionados son datos que estamos compartiendo aquí con la Secretaría de Salud y la Conferencia estamos actualizándonos para ver las cantidades ellos ya manejaron las cantidades que se les hará llegar en estos momentos El fiscal se hablaba que desde la semana pasada hubiera haber más muertes de gente que también se pudo haber intoxicado con el alcohol ¿Tenemos conocimiento de muertes que se hayan pues no investigado de esta forma o relacionados? Bueno, nosotros tenemos conocimiento desde el día 23 nosotros iniciamos una carpeta de investigación con estos datos del día 23 y no estaba relacionado pero nosotros se hizo una necropsia y estamos trabajando con eso así desde el 23 ya el 24, 25 y 26 empezamos a indagar ahí con los diferentes centros de salud tanto de Tamazula, de Ciudad Guzmán para efecto de enlazar y una vez que tengamos los resultados de los dictámenes poder determinar si son a consecuencia de la misma causa o no ¿Cuántos casos están investigando? No, pues tenemos varios casos en investigación hasta el tanto no tengamos los resultados del perito ya podemos determinar cuáles fueron a consecuencia de la ingesta de alcohol ¿Cuánto tiempo podrían tardar las investigaciones para determinar si están relacionadas con el consumo del alcohol? No, eso debería ser de manera inmediata ¿Hay forma de que los deudos después puedan meter alguna denuncia en contra de quien resulte responsable o quien resulte responsable? De hecho nosotros de oficio estamos iniciando las investigaciones precisamente los fallecimientos a consecuencia de alguna ingesta de alcohol nosotros de oficio estamos iniciando la investigación y estamos acudiendo con los deudos para ver cuáles fueron las causas, hacer las investigaciones tanto entrevistas con familiares, el producto que hayan consumido y asegurar este contenido ¿La responsabilidad puede ser homicidio? Sería para determinar, estaríamos en cuestión de determinarlo y una vez que tengamos todo integrado ya procederíamos a integrarlo ¿Por qué? ¿Cuáles de los niños se están entendiendo?